¡Prepárate para una noche! Ya dijiste que uno de tus sueños era pasar tu cumpleaños en París. ¡Cargada de sorpresas! ¡Estoy embarazada de bellizos! ¡Mira! Y más sorpresas. Son los primeros resultados de las quimioterapias. Y no han sido los esperados. ¡Cámbalo, guerrero! ¡A ganar! ¡A ganar! ¡A ganar! Mucha emoción y diversión con Los Filches. Hoy, 8 y 15 de la noche en América.